¿Alguna vez te has sentido que estás viviendo la vida de alguien más? Como una receta que para muchos funciona, pero tal vez para ti no lo hace. Pues te cuento que yo sí. Yo era el niño dorado de mi familia, el que se había graduado más temprano, el que tenía toda una vida planificada por delante, hasta que decidí dejarlo todo atrás, botar absolutamente todo a la basura cuando todo el mundo en mi familia contaba conmigo. Hoy te contaré por qué decidí hacer eso y cómo mi vida cambió para siempre de la mejor manera posible. Hola a todos, mi nombre es Gerardo y hoy te voy a contar este momento que fue tan crucial para lo que iba a ser mi vida. Si te has sentido atrapado en algún momento y estás a punto de tomar una decisión muy importante, pero te falta ese último empujoncito, mira este video hasta el final. A los 25 mi vida parecía que estaba completamente resuelta. Aunque me había graduado a los 21 como arquitecto, a los 25 ya había hecho un nombre para mí mismo y había empezado a diseñar uno de los edificios más grandes de República Dominicana. Para muchos mi vida estaba resuelta. Pero había una realidad que nadie sabía y era que yo no quería esa vida que se estaba viendo que iba a tener. Y te aseguro que tú, por más perfecta que se vea tu vida por fuera, si no te hace feliz, te aseguro tampoco quieres esa vida o todas esas cosas que las personas quieren obligarte a que tú tomes una decisión, tal vez simplemente no resuenan contigo. Pues así mismo yo me sentía. Solo con 25 años yo tenía ya uno de esos proyectos súper importantes que muchos arquitectos sueñan con tener. Yo tenía mi compañía que aparentemente con 25 si tenía eso, todo parecía ser un futuro muy prometedor. Al mismo tiempo tenía la presión de mi familia, ya que mi papá también es arquitecto y a los 25 yo estaba logrando los proyectos con los que él soñaba. Mi madre y mi padre también no venían de un background con mucho dinero, por lo que creían que yo iba a ser ese salvador de la familia, el primero que se había graduado de la universidad, el que aparentemente tenía un futuro súper prometedor y estaban contando conmigo para yo realmente ayudarlos a salir adelante. Había algo que todavía no funcionaba. Yo no sabía lo que era. Yo simplemente sabía que estaba creando una especie de vida simplemente por lo que se veía que era exitoso. Tenía una firma de arquitectura, estaba haciendo grandes proyectos, todo parecía como que me había caído por arte de magia. Pero la realidad es que yo sabía que esa no era la vida que yo quería construir y tenía tanto miedo porque tenía la presión de las expectativas de mi familia, la presión social, la presión de todo lo que la gente había pensado que yo nunca iba a lograr y que en ese momento yo estaba logrando cosas que yo mismo estaba sorprendido, pero aún así no era suficiente. Yo sabía que yo necesitaba dar un cambio radical, pero no sabía el qué. Y es aquí cuando yo recordé que desde pequeñito yo soñaba con vivir fuera del país, con perseguir muchas aventuras, hacer muchas cosas, pero la búsqueda insaciable de dinero simplemente me olvidó quién yo era realmente. Cuando empiezo a pensar realmente y a recordar quién yo era, ese Gerardo que siempre estaba buscando aventuras, que soñaba con viajar, con conocer el mundo y tenía el sueño de vivir fuera de mi país, es cuando entro como un dilema personal con esta persona, esta vida que parece genial, pero al mismo tiempo estaba el otro Gerardo que simplemente tenía el hambre de vivir, de saber que su vida no podía estar simplemente definida por lo que decía la sociedad. Y aquí es cuando empieza un caos mental en el que yo no sabía qué iba a ser y es cuando un día doy con un artículo que nunca se me olvidará, un artículo de un blog de una chica que dejó todo para viajar el mundo y se llama el artículo 8 razones por las que dejé todo atrás y me fui a viajar el mundo. Pues eran las 3 de la mañana y yo realmente no tenía idea de qué estaba buscando, pero doy con este artículo, empiezo a leer y empiezo a leer, me voy entusiasmando y no sabía por qué y simplemente me iba identificando con cada una de las razones que ya daba de por qué quería dejar todo atrás y yo empiezo a decir eso es lo que yo quiero hacer. Y es ahí que tomo la decisión más radical de todas, la de cerrar la compañía y en contra de todo lo que la gente esperaba de mí, de todas las expectativas que tenía en la espalda, simplemente irme a viajar por el mundo, dejar todo atrás, regalar mi ropa, vendí mi carro, cerré la compañía, tenía dos empleados en ese momento y dije que más nunca iba a volver a trabajar en arquitectura, que más nunca. Pero al mismo tiempo, esa era la vida que yo quería. Yo no quería que simplemente lo que esperaba mi familia definiera quién yo iba a ser porque mi vida todavía era muy temprana. Yo no quería esa presión social que iba a definir quién se supone que yo iba a ser a los ojos de los demás. Yo quería descubrir yo quién iba a ser esa persona. Y es por esto que en este momento salté y tomé una decisión que para muchos era absolutamente una locura, pero para mí yo sabía que era la decisión que yo necesitaba tomar. Tenía muchísimo miedo, todo el mundo me dijo que yo era un psicópata, que yo era un demente, que yo estaba loco, pero simplemente yo sabía que era la decisión que tenía que tomar para poderme convertir en la persona que yo quería ser. Y para poder a veces tomar esa decisión, para poder vivir ese proceso de transformación, no podemos dejar que las situaciones externas sean quien definan quiénes somos. Y no tenía que tenía muchísimo miedo. Obviamente salté contra la marea, salté contra el destino, contra lo que pensaba la gente, pero al mismo tiempo te puedo decir que fue el mejor salto que he dado en toda mi vida. Me enfrenté a mis miedos, viví muchísimas aventuras, tenía una infinidad de experiencias, encontré quién yo era realmente como persona. También me llené de deudas y tuve que forjar mi carácter una vez volví al país. No fue un camino fácil para absolutamente nada. Y al mismo tiempo me llené de muchísima vida. Entendí realmente lo que es una vida que vale la pena vivirla. Tenemos que desafiar lo que la gente piensa de nosotros. La gente cree que sabe lo que es mejor para nosotros y muchas veces vienen de un buen sitio. Pero en nuestra vida, si no cometemos errores nunca, ¿en quién nos estamos convirtiendo? ¿Quiénes somos? De esos errores se aprende. Y de ahí es cuando encontramos nuestro carácter y entendemos qué tenemos que hacer. Obviamente, no te digo que te vayas como un loco por ahí y te vayas de viaje, tomas una decisión sin pensarla ni nada de eso. Pero sí te invito que hay veces que lo que te diga la sociedad no es lo mejor que puedes hacer. Hay veces que tú y solamente tú sabes lo que realmente te va a hacer feliz. Y te cuento cómo terminó esa historia. Aunque tomé esa decisión de irme y viajar por el mundo, tirar todo a la basura. Y cuando volví estaba lleno de deudas. Te cuento que hoy, cinco años después de haber llegado, luego de mucho esfuerzo y muchas cosas. Hoy en día también tengo una firma de arquitectura nuevamente. Tengo un equipo de casi 30 personas. Tengo todo el carácter que pude forjar gracias a todo lo que perdí en el momento también. Pero también tengo ese sentimiento, ese orgullo interno. De saber que todo lo que construí fue luego de todo lo que pude vivir. Y por eso quiero invitarte a que no le tengas miedo a fracasar. Cuando yo volví a mi país, no tenía absolutamente nada. Solamente tenía muchas deudas, muchos problemas. Pero tenía el corazón súper repleto. Tenía el corazón lleno de experiencias. De hambre de vivir. De saber que las cosas que yo me había atrevido a hacer iban a quedarse conmigo para siempre. Yo no iba a ser esa persona que se arrepiente. Y eso me ha ayudado a forjar carácter cuando incluso yo no sabía que tenía ese tipo de carácter. Y así mismo quiero que sepas que tú te puedes convertir en alguien increíblemente diferente si simplemente te atreves. Hoy en día, gracias a que me atreví, puedo tener ese sentimiento de que lo hice. Incluso si salió mal cuando llegué. Pero hoy en día veo con claridad que todo valió la pena. Y eso uno solamente lo puede ver luego de que las cosas pasan nunca antes. Yo nunca creí que hoy en día iba a tener la compañía que tengo, que iba a tener las experiencias que tengo. Pero sabía que si yo no me atrevía, siempre me iba a arrepentir. Y ese es el mensaje que quiero que te lleves. Si tú no te atreves a eso que estás loco por hacer, ¿en qué persona te vas a convertir? ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De cuáles cosas vas a hacer que el mundo se pierda de ti? Así que llévate un solo mensaje. Atrévete.